Cada 29 de julio se celebra el Día Mundial del Tigre y el propósito de esta celebración es concientizar a la población acerca del peligro que corre esta especie en peligro en extinción. A nivel mundial existen infinidad de especies en peligro de extinción, entre ellas se encuentran los tigres. En Guatemala existen varios ejemplares de este tipo de felinos. En el recinto del zoológico La Aurora existen dos tigres de bengala, los cuales son caracterizados por ser uno de los felinos más grandes del mundo. Corren hasta 90 kilómetros por hora y son excelentes nadadores. Una de sus características más interesantes es la función de sus patrones en la piel. En el momento tenemos dos ejemplares, está Dalí que es el macho, un tigre de bengala y Romina que es uno de los animales favoritos de los visitantes, que es una tigre de bengala de color blanco. O cualquier animal que tiene patrones en la piel, esto funciona como las huellas dactilares. Es un ejemplo, el patrón de rayas de los tigres, un ejemplo, nunca son iguales, siempre son distintas y esto es interesantísimo porque podemos ahí garantizar que nunca serán iguales que las del otro. Pese a su importancia en el mundo natural, los tigres se encuentran en peligro de extinción por distintos motivos. Un grave peligro de extinción, ¿por qué? Por la principal causa es justo el tráfico ilegal, lastimosamente muchas personas ven a este tipo de especies como mascotas y en Asia lastimosamente pues también usan la piel justo como decoración y también algunas partes del cuerpo como medicina. Muchos se preguntan cómo celebrar el día del tigre. Para este día le recomendamos observar documentales sobre esta especie, compartirlos y ser el portavoz de la causa utilizando los hashtags en redes sociales Tiger Day y World Tiger Day.